Y además de los productos estrella que tiene Cíclica, Lau también nos va a hablar de otros productos complementarios. Contanos Lau cuáles son estos productos. Sí, bueno, son bastantes porque para nosotras lo que queremos ofrecer son soluciones completas para todo el ciclo menstrual. No estamos hablando solamente del momento de la menstruación, sino que todas las otras tres fases por las que estamos pasando todo el tiempo. Entonces, bueno, por aquí tenemos la almohadita terapéutica que lo que hacemos es ponerla en la zona donde se ubican los ovarios o pues en el vientre para aliviar los dolores causados por la menstruación o por la ovulación. Y están por dentro, tienen hierbas mixtas de menta, de eucalipto y otras también para que se puedan calentar en el microondas la bolsita. Está calientita y esto nos ayuda mucho a aliviar el dolor. Y también otra opción que se puede tomar es enfriarla en el congelador y que también pues nos ayude también para otros dolores musculares que tengamos. No necesariamente en el área del vientre, sino en cualquier otro lado del cuerpo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo cuando estoy con la menstruación, tengo que normalmente como colocarme medias, como sentir más calorcito. Entonces, es muy buena opción. Es súper rica opción y porque además también suelta estos olores que son súper buenos para... Las infusiones. Exactamente. Sí, tenemos el té menstrual que esto también es en colaboración con otra emprendedora costarricense, digamos, la almohadita. Está hecha por Blay Costa Rica, de nuestra amiga Juliana Calderón. Y tenemos el té menstrual que es de Tila, los encuentran en Barrio Escalante. También todo esto es para apoyar también a otras emprendedoras costarricenses. Y pues bueno, el tecito también nos ayuda no solamente cuando estamos con la menstruación, sino también antes. Es súper bueno para el famoso síndrome premenstrual, donde nos sentimos un poco más incomoditas tal vez. O ya nos estamos preparando pues para estos días. Entonces, súper bueno y súper recomendado. También tenemos la cremita, se llama Heliofilia, que está hecha con raíz de cannabis. Esto es también muy buena para lo que son los dolores menstruales, porque es un antiinflamatorio por naturaleza. Así que también lo recomendamos montones. También no solo para el área del vientre, sino para cualquier zona del cuerpo. Tenemos el lubricante, marca Stroke Light, que también en colaboración con otras emprendedoras costarricenses. Este es completamente natural. Hay otras marcas de lubricantes que tienen sabores, tienen otros complementos que no son los mejores para nuestro pH. Así que este es natural a base de agua. Así que no viene a interrumpir el proceso natural del pH de nuestra zona íntima. Y que es súper bueno, no solamente pues para las cuestiones de relaciones íntimas ni nada así, sino también para ponernos la copa menstrual. Es súper buen complemento. Creo que creo que eso es una de las cosas que hacen como que las chicas tengan como un poquito de miedo y eso es una muy buena opción. Ajá, exactamente. Es un complemento para decir como no me va a doler, no voy a tener ningún problema porque el lubricante llega a saldar pues esta va a facilitar como el proceso de... Totalmente. Después tenemos, este es un, bueno, está en el paquetito adentro pero es un condón femenino. Este pues no se encuentra en todos los lugares ni en todas las zonas comerciales. Así que nosotros lo ofrecemos en nuestra plataforma de la página web para que los compren ya sea por unidad o en cajita con tres unidades adentro. Y también tiene pues diferentes sabores y una ventaja súper positiva de este es que no es de látex. Entonces todas aquellas personas que son alérgicas al látex pueden utilizarlo sin ningún tipo de miedo. Exactamente, no va a causarles ninguna erección alérgica porque no es látex. Y también tenemos el vasito esterilizador que bueno, este es como viajero porque se puede hacer pequeñito también. Bien, y lo que hacemos aquí es esterilizar la copa menstrual que es el primer paso que hay que hacer para insertar la copa dentro del cuerpo. Y finalmente tenemos esta espuma limpiadora, se llama tónico facial pero en realidad el pH que hay en la cara es el mismo que hay dentro de la vulva. Así que se puede utilizar también como un jabón íntimo y también para lavar la copa menstrual. Y este es pues el entrenamiento a roja flor que también trabajamos en Alianza. Bueno, pues muchísimas gracias. También nos podemos comentar dónde te pueden encontrar las personas en redes sociales. Sí, claro. Bueno, estamos en Facebook e Instagram como Cíclica.cr. También tenemos página web cíclica.cr y pueden utilizar el correo electrónico info arroba cíclica.cr. Muchísimas gracias Laura y ojalá que muchas personas se puedan animar a utilizar estos productos que son demasiado necesarios para nosotros las mujeres. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Infain TV y también seguirnos en la plataforma digital infaindigital.com